Sabrosito mamá Por cumplir con mi deber Oigan que pasa señores Tengo un problema de amores Que no puedo resolver Es que tengo una mujer Mi esposa que es un edén Y tengo un amante bien Dejar una es una pena Porque si mi esposa es buena No eres mi amante también Y la dos me llevan Un tanto del banco La, 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 la Mi esposa es buena al decir Mi amante cual dulce vino Cada una es un camino Que yo no sé cuál seguir Ya no sé cuál distinguir Ellas que lindas se ven Son de amor en mi sartén Una y otra en mi sirena Porque si mi esposa es buena Buena es mi amante también Y sin contar con la de la esquina Que también se la trae La brisa de Santa Marta ¿Cómo podré convertirme? Meditando en este centro Ay Dios mío yo no encuentro Por cual de ella decidirme Si no puedo dividirme Aleluya, santiamén Si mi vida es un baby Dejar una es una condena Porque si mi esposa es buena Buena es mi amante también Me tienen con paso de uno Me tienen mi lobo Por ahí está el polinista en el tejado Como Luis Carlos Vamos, mira, el rey Bebé La, 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 la Dos mujeres, dos caminos Por cual de ellas me decido A una me da plata y comida Taba lleno y es mi vida Dos mujeres, dos caminos Por cual de ellas me decido De lo que tengo al intero sin juez Por cual de ellas me quedaré Dos mujeres, dos caminos Por cual de ellas me decido ¿Quién me quiere a mí? ¿Quién me quiere a mí, caramba? Mujeres, dos caminos Por cual de ellas me decido Te voy a llevar a Puerto Rico Pero no le digan a la otra Vaya Donde se forma el cudo Ahí Donde se forma el cudo Carmen Se me perdió la cadenita Con el trito del nazareno Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho A ti y al nazareno A ti y al nazareno A ti y al nazareno Carmen Carmen Pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen Y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Tú y al nazareno Tú y al nazareno Carmen Tú y al nazareno Tú y al nazareno Estos son recuerdos Del carnaval barranquillero En mi teoscito Tú y al nazareno Tú y al nazareno Tú y al nazareno Tú y al nazareno Así es tu Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Voy a traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo me encuentre rogaré por tu alma Traigo la contra, la contra, pura contra Para la más amiga, tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Porque mande, mande, que mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente, tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y ron Quita esa mala gana compadre, que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, que mande, que mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el que miente Sabio, necio, indiferente, tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y ron Quita esa mala gana compadre, que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente Tabaco, 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 tabaco Tabaco, 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 pero tabaco Tabacurro, tabaco, tabaco, tabaco Tabacurro, tabaco, tabaco, pero tabaco ¡Munísimo! Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro aquí en Terrejas Cuando me cuentas tus aventuras Con otros hombres ahí en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Me es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho mejor te va Porque si salgo te va a pesar Si has engañado a otros hombres De mí no te burlará Si hermanos saben que pa' los trepas Te equivocaste de palo Petra Ya voy Quíndeme de palo a Petra Pa' que no seas sinvergüenza Quíndeme de palo a Petra Pa' que no seas sinvergüenza Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que eres así Quíndeme de palo a Petra Pa' que no seas sinvergüenza Eres tan fea y coqueta Facilas más que mi orquesta Nene Quíndeme de palo a Petra Pa' que no seas sinvergüenza Y vamos Y vamos ¡Ay! ¡Bum! ¡Rico! Me has olvidado Me has engañado Hoy que me encuentro Aquí entre rejas Cuando me cuentan Tus aventuras Con otros hombres Allí en mi hogar Yo no lo creo Ni lo creeré Me es imposible Que eso sea cierto Si tú lo has hecho Mejor te vas Porque si salgo Te va a pesar Si has engañado Quíndeme de palo a Petra Pa' que no seas sinvergüenza Eres tan fea y coqueta Vacilas más que mi orquesta Nene Quíndeme de palo a Petra Pa' que no seas sinvergüenza La salsa La salsa En Cartagena Se baila en el barrio Blas de Leso El Paraguay El Paraguay Daniel Demetre Llega el Miquí Pura sabrosura Por debajito compay Por debajito Anda Por debajito Ahí nomás Es 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 Ay Va San Diego Te va Ahí El Paraguay 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 Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos Dame si puedes, la libertad y recursos Para salir de esta celda, donde me encuentro amargado Pagando una larga pena, la máxima del juzgado De rodillas te prometo, que al vicio no vuelvo más Yo seré honrado y honesto, me voy a regenerar Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos Mi madre está que se muere, ella por mi sufre mucho ¿Quién le dará de beber? ¿Quién le dará de comer? ¡Bella misma! ¡Pasamora! Hazlo por mi madrecita, que llora y no puede dormir Está sola y viejita, rogándole adiós por mí Espérame madre bella, muy pronto estaré a tu lado Con esta virgen tan buena, que de su alta ha trabajado A darme la libertad, que con dolor le pedí Para que no sufras más, y estar siempre junto a ti Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos Mi madre está que se muere, ella por mi sufre mucho ¿Quién le dará de comer? Oye, ¿Quién le dará de beber? La, 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 la Y esto me lo dijo el Quique Con bastante sabor, el corazón Mi gente la mercé, dame tu ayuda Virgen de la Merced, dame tu ayuda Que linda es la libertad, no es la prisión, es mi cruel Madre te puedo jurar, que al vicio no volveré a quebar Virgen de la Merced, dame tu ayuda Virgen de la Merced, dame tu ayuda Madre mía yo te lloro, y quiero estar a tu lado A la patrona le imploro, y a mi pena la he pagado Virgen de la Merced, dame tu ayuda Virgen de la Merced, dame tu ayuda Vaya con un mal pensamiento Y de nuevo, el nuevo Juega tomate con la planta y la mecha Ya todo Colombia lo goza, con los Ratty Brothers Cuidado que llenen los generales Virgen de la Merced, dame tu ayuda Virgen de la Merced, dame tu ayuda Espérate, espérate, espérame madre mía No sabes como te pienso Desde esta celda fría, beso tu foto con sentimiento Virgen de la Merced, dame tu ayuda Virgen de la Merced, dame tu ayuda Ayúdame Virgen de la Merced, dame tu ayuda Volando, volando Volando, volando Así se va mi corazón cuando te ve aquí Sufriendo, sufriendo Sufriendo, sufriendo Así sufre mi corazón Así sufre mi corazón cuando no estás en mí Mi contento de alegría estaba en mi corazón Pero tú lo abandonaste y lloras su amarga desilusión Volando, volando Así se va mi corazón cuando te ve aquí Así se va mi corazón cuando te ve aquí Volando, volando Yo no quiero volar Volando Tampoco quiero sufrir Volando Así se va mi corazón Volando Así se va mi corazón cuando te ve aquí Volando Sufriendo, sufriendo, sufriendo por ti Volando Otro año que pasa yo tan lejos Otra Navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa paga su lugar Para el hijo que no ha de llegar Si aunque yo no esté para brindar Mi hijo que se siente a rebosar Y al llegar la medianoche Cuando recientes se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pidele a todos los presentes Vamos a brindar por el autente Que el año que viene esté presente Vamos a desearte buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el autente Que el año que viene esté presente Vamos a desearte buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Mi bebé Mi bebé Que lindo eres Otro año que pasa yo tan lejos Otra Navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa paga su lugar Para el hijo que no ha de llegar Si aunque yo no esté para brindar Mi hijo que se siente a rebosar Y al llegar la medianoche Cuando recientes se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pidele a todos los presentes Vamos a brindar por el autente Que el año que viene esté presente Vamos a desearte buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el autente Que el año que viene esté presente Vamos a desearte buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Pedro Muriel Vamos a brindar por el autente Que el año que viene esté presente Vamos a desearte buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el autente Que el año que viene esté presente Vamos a desearte buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Yo sí soy, yo sí soy El cocinero mayor Yo sí soy, yo sí soy El cocinero mayor Que sazona toda gente Le prepara su esparetti Y lo invita a saborear Lo mejor, lo mejor Y lo invita a saborear Lo mejor, lo mejor Le echó una ala a la son Pescado en salsa picante Un pollo a la fricasse Una carne a la manera Una lengua marinera Un pago asado hablando en eva Allá, ya te invito a saborear Lo mejor de lo mejor Al dopo Y lo invito a saborear Y lo mejorear No lo mejorear Yo soy, yo sí soy, yo sí soy Cocinero Mayor, 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 cocinero Mayor. Vosilero, Vosilero Vosilero, Vosilero Un pueblo en la froncasa, un salgazo a la vez A ingresos a la hora, yo me traigo con calle Vosilero, Vosilero Vosilero La conocí un domingo Domingo, Domingo Y nos enamoramos Domingo, Domingo La conocí un domingo Domingo, Domingo Y nos enamoramos Domingo, Domingo Y todas las mañanas, muriendo no te ganas Que huele la semana y volvernos a ver Y luego cuando llega el día domingo Lo paso muy contento, juntito con mi amor A misa en las mañanas Cinema por la tarde Después vamos al parque Y luego cha 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 Paseo en las mañanas Cinema por la tarde Después vamos al parque Y luego ja 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 Por eso es que me gusta el día domingo Porque todo el domingo Lo paso con mi amor La conocí un domingo Domingo, Domingo, Domingo Y nos enamoramos Domingo, Domingo Domingo, Domingo, Domingo Y nos enamoramos Domingo, Domingo Y todas las mañanas, muriendo no te ganas Que huele la semana y volvernos a ver Domingo, 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 Domingo Domingo, 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 D Yo conocí una negra sanroquera Que baila muy bien el porro Todo le dice Petrona fiestera Bailando nadie le ve el porro Yo conocí una negra sanroquera Que baila muy bien el porro Todo le dice Petrona fiestera Bailando nadie le ve el porro A mí me gusta el porro pa' limpiao Dice Petrona cuando va bailando Con su traje largo, nuevo y colorado No respeta pinta en la rueda al fandango Muevele el pie Ay muévele que muévele Muevele el pie Ay muévele sabroso Muevele el pie Mira que está buena Muevele el pie Y se va con otro Muevele el pie Allá va Petrona Muevele el pie Dicen los muchachos Muevele el pie Ay miren que se va Muevele el pie Con la soga en los gallos Luis Carlos Y su cerebro Muevele el pie Música Toquen un porro que voy a bailar, dice la negra petrona Porque esta noche voy a parrotear, hasta que caiga la lona Toquen un porro que voy a bailar, dice la negra petrona Porque esta noche voy a parrotear, hasta que caiga la lona A mi me gusta el porro pa' limpiao, dice petrona cuando va bailando Con su traje nuevo, largo y colorao, no respeta pita en la rueda el pandango Música Muévele el pie, ay muévele que muévele, muévele el pie Ay muévele sabroso, muévele el pie, ay mira que esta buena Muévele el pie, y se va con otro, muévele el pie Allá va Petrona, muévele el pie, dicen los muchachos Muévele el pie, ay miren que se va Muévele el pie, con la soga en los cachos Oye Mario, cógele los cachos a la negra petrona De Colombia, para todo el mundo Música Pobre muchacho, pobre muchacho La gente le dice porque andas borracho Y el pobre contesta llevado de la pena Son esos sojazos de aquella morena Que me han vuelto loco, que me han embrujado Pobre muchacho, pobre muchacho Pobre muchacho, hazle caso a este pobre muchacho Mira que lo tienes como un mamarracho Llorando y sufriendo nomás por tu amor Pobre muchacho, pobre muchacho Pobre muchacho, pobre muchacho Música 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 Pobre muchacho, pobre muchacho La gente le dice, dile que la amas Y el pobre contesta quisiera y no puedo Porque su presencia me impunde respeto Y prefiero callar esta inmensa pasión Pobre muchacho, pobre muchacho Muchacha, hazle caso a este pobre muchacho Mira que lo tienes como un mamarracho Llorando y sufriendo nomás por tu amor Pobre muchacho, pobre muchacho Pobre muchacho, pobre muchacho Música Música Pobre muchacho, pobre muchacho La gente le dice porque vives triste Son unos ojasos como el piedralife Verde y quemante es lo mismo que el sol Verde y quemante es lo mismo que el sol Pobre muchacho, pobre muchacho Muchacha, hazle caso a este pobre muchacho Mira que lo tienes como un mamarracho Llorando y sufriendo nomás por tu amor Pobre muchacho, pobre muchacho Pobre muchacho, pobre muchacho Música Oye, ¿por qué estás en la nevera, ven? Bárala como quieras Báilame como quieras No me vengas con cuento Que te duele la cadera Porque la salsa que traigo Se te mete en la sangre De veras Báilame como quieras Yo sé que quieren gozar Quieren disipar las penas Vengan todos a bailar Aprovechen mi nota salsera Báilame como quieras Báilame como quieras No me vengas con cuento Que te duele la cadera Porque la salsa que traigo Se te mete en la sangre De veras Báilame como quieras Báilame como quieras Báilame como quieras Báilame como quieras Yo sé que quieren gozar Quieren disipar las penas Vengan todos a bailar Aprovechen mi nota salsera Para ti Ricardo Vicente Azulita Pan y panela Azulita Pan y panela Oigan lo que digo yo Vamos todos a gozar Que yo les traigo azulita Directo de la central Para ti nada más Azulita Azulita Pan y panela Azulita Azulita Pan y panela De barraquilla a Cartagena Yo traigo la azúcar caliente Agarra tus morenas Y vamos para el puente Azulita Azulita Pan y panela Azulita Azulita Pan y panela Báilame como quieras Gózame como quieras Báilame como quieras Gózame como quieras Báilame como quieras Gózame como quieras Azulita Pan y panela Azulita 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 Pan y panela Azulita Pan y panela Azulita Pan y panela Azulita Azulita Pan y panela Azulita 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 A su vida Creída Tu siempre estas luciéndote y fingiendo tu inocencia Con tu cara de muñeca y este cuerpo tan esbelto Pero llevando por adentro la traición y la maldad Vendida Tu luces como Santa Magdalena Pero en contra de tus pecados eres una vil bandida Peligrosa, explotadora, más mala que un huracán Creída Tu siempre estas luciéndote y fingiendo tu inocencia Con tu cara de muñeca y este cuerpo tan esbelto Pero llevando por adentro la traición y la maldad Vendida Tu luces como Santa Magdalena Pero en contra de tus pecados eres una vil bandida Peligrosa, explotadora, más mala que un huracán Me conquistaste por un error Te he equivocado por la pasión Embaucadora, niña malvada Tu me cegaste con tu jugada Me conquistaste por un error Te he equivocado por la pasión Embaucadora, niña malvada Tu me cegaste con tu jugada Embaucadora, engreída, pecadora Peligrosa, explotadora Hipócrita, traicionera Tu me haces cantar así Las bonitas no son fieles Ni las pieles son bonitas Las bonitas no son fieles Ni las pieles son bonitas Las bonitas no son fieles Ni las pieles son bonitas Las bonitas no son fieles Ni las pieles son bonitas Agárrame si puedes El Joel con los latinos Yo vi cuando se marchó Juana María la Guarapera Oye Sus ojos brotaban llanto Que iban rociando la carretera Y en el vientre tan crecido Que ya no cabe en su pollera Solo la ilusión el hijo Que se le mueven las caderas Tenía que suceder En medio de la plaza Yo me la encontré Cuando ella bailaba Cuando ella me miró Sentí la corazonada Que Dios a mí me eligió Para que la enamorara Y en mi corazón sentí El bien que loco me fui Dejando su alma destrozada ¡Eh, Mariana! ¡Oh, María Caridad! ¡Oh, María Caridad! ¡Oh, María Caridad! María, Juana María Flor que renace al mediodía Tu figura se refleja En estas aguas cristalinas ¡Oye! ¡Oh, María Caridad! Pelos negros y ojos grandes De una mirada entristecida ¡Belén! Pretendieron fascinarme Y en realidad lo conseguía Tenía que suceder En medio de la plaza Yo me la encontré Cuando ella lloraba Cuando ella me miró Yo sentí que me acusaba De ese gran dolor Por el que pasaba Y en mi corazón sentí El bien que loco me fui Dejando su alma destrozada ¡Ay, Lé, 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 Lé Como llora mi corazón Por esa alea ¡Eh, señores! La rumba no es por aquí ¿Y qué va? ¡Eh, eh, guaparapera! La guarapera Aunque se quita Que es la nevera Ya lo verá La guarapera Aquí le he traído La guarapera, señora La guarapera La guarapera No me supo comprender ¿Qué va, qué va? La guarapera Pero ella sabe Que yo la quería La guarapera Tiene caballero Mi amor por ella No es cosa nueva La guarapera ¡Ay! ¡Ahí! La guarapera La guarapera La guarapera Qué rico, qué rico Pa' guarachar Ya lo verá La guarapera Pa' Colombia La guarapera La guarapera La guarapera La guarapera Que yo te lo cantaste Mi vida de corazón La guarapera La guarapera Mis ojos y a los Qué rico La guarapera La guarapera Este negrito es de cara La guarapera No te quiera a ti Guarapera Guarapera Para ti No me hagas Guarapera La guarapera La guarapera Con un guayabo Llega la ye En Parra No avanza Un entre Con un guayabo Llega la ye En Parra No avanza Un entre Y las muchachas Como lloraban Cuando me fui Para Cerete Y las muchachas Como lloraban Cuando me fui Para Cerete Ay Ay Por debajito compadre Ovala 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 Desparatando Buenos Sancocho Y tomando Sin compasión Desparatando Buenos Sancocho Y tomando Sin compasión Y el guayabo Que a mi me daba Cuando quedaba Un trago De ron Y el guayabo Que a mi me daba Cuando quedaba Un trago De ron Y el guayabo Un ordoñe Por debajito Por debajito Por debajito Lucho Mercado Y el guayabo Ahí nomás Hasta el teen Por debajito Un corte Un corte Un corte ¡Suscríbete! 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 ¿Quién demonio es quien me llama en este eterno sufrir? ¿No ven que estoy atascado y de aquí no puedo salir? ¡Suscríbete! 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 Solo esperando el momento, que llegue la comadrona, en unión del tío Pacheco Eco, 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 eco Y contestándole al eco, me he pasado todo el día, vamos a ver, llego al final Si salimos de este hueco El son del caballo, que sabroso, que bueno está El son del caballo, que sabroso, que bueno está Temprano de madrugada, con mi caballo salgo a pasear Por el monte y la montaña, todo lo bueno quiero cantar El son del caballo, que sabroso, que bueno está Pasando por la madera, cuesta arriba quiero llegar Donde mi negra me espera, el corazón le voy a entregar El son del caballo, que sabroso, que bueno está El son del caballo, que sabroso, que bueno está Son caballo, son caballo, son caballo, son caballo El son del caballo, que sabroso, que bueno está El son del caballo, que sabroso, que bueno está Temprano de madrugada, con mi caballo salgo a pasear Por el monte y la montaña, todo lo bueno quiero cantar El son del caballo, que sabroso, que bueno está El son del caballo, que sabroso, que bueno está El son del caballo, que sabroso, que bueno está El son del caballo, que sabroso, que bueno está Son caballo, son caballo Monta mi caballo, el son del caballo es un ritmo bonito Monta mi caballo, montalo, montalo y tú verás que rico Monta mi caballo, monta mi caballo Monta mi caballo, monta mi caballo Aquí yo traigo la campana, son cargón Monta mi caballo, monta mi caballo Monta mi caballo, ahí nada más Caballero, que rico ¡Vaya caballero! ¡Vaya caballero! ¡Vonta mi caballero! ¿Y tú que decías que no bailas de grito? ¡Vonta mi caballero! Aquí yo lo traigo de Colombia para el Puerto Rico ¡Vonta mi caballito! ¡Vóntalo, móntalo y tú verás que rico! ¡Vonta mi caballito! El son del caballo es un ritmo bonito ¡Vonta mi caballito! Aquí yo traigo mis son, mis son bonitos ¡Vonta mi caballito! ¡Vaya caballero! 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 A gozar todos Con la roncona Así Pero ya el caminero se pongo el rumbo Pero ya el caminero se pongo el rumbo Quinto llama rumbo Se pongo el rumbo Quinto llama rumbo Se pongo el rumbo Ya que la fiesta muy pronto va a empezar Ya las parejas se deben de formar Listo la guitarra Pronto se marará Listo la guitarra Ronto sonará Baila, baila, rocona Ronto, ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, roncona Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, baila, baila roncona Ronco, ronco, roncona Así Goza, goza, compadre Pero ya está mi que hace poco el rumbo Pero ya está mi que hace poco el rumbo Quinto llama Ronco Se formó el rumbo Quinto llama Ronco Se formó el rumbo Ya que la fiesta muy tonta de empezar Ya las parejas se deben de formar Pístola, pistola, pistola Tanto de la la Pístola, marana Tanto de la la Baila, baila, baila roncona Ronco, ronco, roncona Baila, baila, baila roncona Ronco, ronco, roncona Baila, baila, baila roncona ¡Piñata! ¿Quién rompa la piñata? ¡No! ¿Que la rompa Felipe? ¡No! ¿Que la rompa Isaito? ¡No! ¿Que la rompa Julito? ¡No! ¿Que la rompa Jaimito? ¡Sí! Mamita, mamita ¿Qué voy a llevar? Si no me da algún palo A romper la piñata Mamita, mamita Prendamelo yo ¿Qué yo quiero hacer? ¿Que la rompa la piñata? Dale, dale, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Dale, dale, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Dale, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Dale, dale la piñata Rompela, rompe la piñata ¿Quién rompa la piñata? Yo ¿Quién rompa Felipe? No ¿Quién rompa Isadito? No ¿Quién rompa Luisito? No ¿Quién rompa Julito? No ¿Quién rompa Isadito? ¡Sí! Mamita, mamita, te voy a ayudar Si no veo un paro, a romper la piñata Mamita, mamita, cuéntame los ojos ¿Quién quiero ser? ¿Quién rompa la piñata? Dale, dale a la piñata, rompe la, rompe la piñata Dale, dale, dale a la piñata, rompe la, rompe la piñata Dale, dale a la piñata, rompe la, rompe la piñata Dale, dale, dale a la piñata, rompe la, rompe la piñata Ya, 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 ya ¡Gracias por ver el video!